Buenos días hermanos, nos va a presidir este encuentro con el señor Luis Antonio Seco. Un aplauso para él. Gracias. Bien hermanos, podéis sentaros. Nos hemos presentado los catequistas, se ha presentado también, nos hemos presentado el señor obispo, el señor Luis. Y ahora no vamos a hacer la presentación todavía, sino que vamos a recibir a una persona muy importante. ¿Qué persona tan importante será esa? La Virgen María. Damos un aplauso a la Virgen María. Gracias. 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 Cuando tú hablas, yo veo que Jesucristo va por ahí pasando y dice, ¡Tú sígueme! Y dice otro joven, ¡Tú sígueme! Y dice un matrimonio, ¡Tú sígueme! Y dice aquella hermana que hasta el fondo aquella joven o mayor, ¡Tú sígueme! y Kiko le dice pero eso tú lo soñaste dice no Kiko, no, yo lo vi a mí me alegra mucho que esa palabra se cumpla este sueño, esta visión de este muchacho que el Señor pase por medio de nosotros y diga tú, 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 tú sígueme y tú lejas todo y le sigues y un joven dirá pero cómo voy a dejar, cómo voy a seguirte Señor, si estoy acabando mis estudios tú sígueme pero cómo voy a seguirte Señor si tengo novia tú sígueme y qué hago con mi novia pues que se vaya un momento que se vaya religiosa tú sígueme y el Señor está pasando por aquí por todos estos sitios esta mañana está pasando para llamaros a todos porque este es para ser un encuentro histórico para para todos nosotros sacerdotes sacerdotes que anuncien de gloria oye hermanos la iglesia necesita presbíteros necesita sacerdotes santos que sean humildes que sean humildes que sean obedientes que estén llenos de celo de celo y que sean misioneros el Señor el Señor tiene ser sacerdote misionero santo y misionero y misionero el Papa está contento con todos nuestros seminarios muy contento ve que es una esperanza muy grande para toda la iglesia estos presbíteros que van saliendo de los seminarios de la iglesia hay tantas humildades que no tienen que no tienen un presbítero en la silla del presidente no es el presbítero ponen una estola para decir queremos un día alguno de estos jóvenes de Curacao o de Buenaire bien hermanos vamos a presentarnos ahora a todos los que estamos aquí que es muy interesante realmente ver como de tantos sitios el Señor nos ha convocado para este encuentro Padre Luis un favorito ya hemos dado un aplauso a un señor Luis sucesor de los apóstoles que viene a presidir este encuentro vamos a darle un aplauso el equipo itinerante de Venezuela ya nos conocéis Ricardo Leymay y un servidor Ricardo cuando le llamó el señor al itinerante era gobernador era un gran gobernador así parece pequeñito y demás pero era un gran gobernador y su esposa era también una mujer de mucha valía estaba ahí en la biblioteca nacional de España con nosotros está también el equipo Jesús Villada que no ha podido venir porque está con su comunidad en Tierra Santa hay una Tierra Santa bien yo me llamo no sabéis como yo me llamo me llamo Jesús pero me llaman por mi apellido Padre Guti de Gutiérrez y aquí estamos yo llevo también llevo 36 años 37 años en Venezuela y de cuando en cuando pues venimos también a estar con vosotros aquí en las Andillas nos acompañan aquí algunos prefíteros el padre Luis ya lo conocéis Fernando y Lula que es los integrantes que se encargan de toda esta zona de Andillas holandesas también está con nosotros el rector del seminario el Padre Alfredo justamente con él está el Padre David y también está no está aquí ahora en este momento pero como director espiritual del seminario está el Padre Ramón Domínguez que propuesta está en España también está aquí también el Padre Santiago que es parojo de Monay el Padre Santiago y con sus estudios de presbítero los acabó en Maracaibo digo en Maracaibo en Marquisimento pero él todos los estudios y demás los hizo en las islas lejanas en Australia imaginaros en Australia después están estos dos presbíteros que nos acompañan también que son compañeros del Padre David y del Monseñor digo Monseñor del Padre Alfredo que son Marcos y David digo David Filippo Filippo muy bien daos un aplauso que le llame que le llame pero el Señor si tú no dices llámame si tu Señor te llama porque el Señor te quiere tanto que te respeta el Señor te llama pero sabe que si tú no dices Señor yo te seguiré yo pongo mi vida la palabra para Buenavista de la Rosa Buenavista etcétera aquí hay seis comunidades muy bien damos un aplauso también la parroquia es Judas Tadeo de Bonana por aquí poner de pie por favor sus hermanos son bastante jóvenes que los hermanos la parroquia no le doy el Consejo ya no le doy a ver por aquí también la parroquia de Stil Rey un dormito de Stil Rey ¿verdad? por aquí se toca la vía de visión a Gentes que son por aquí a la derecha todos los hermanos de visión a Gentes en Zubats ahí hay una parroquia ya de la misión a Gentes de Zubats se les da que se les da que se les da que se les da por aquí la parroquia y San Bernardo Bonaire de Bahia y Pastor Padre Santiago y aquí todos los hermanos y los responsables Carlos y Felicia vamos a decir bien bueno y después todos los hermanos de la Concepción de San Carlos de Aluba hay algunos hermanos de Aluba por aquí ¿verdad? sí aquí crea todo ¿sabéis? el hijo por medio de él la palabra de Dios el unigénito de Dios hace que todas las cosas aparezcan la palabra habla y como es Dios surgen las cosas ese hijo se hizo hombre en las entrañas de la Virgen María y para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios hijos del Dios Altísimo fijaros es que vosotros y yo somos ¿cómo se dice hijos? Yunam del Dios Altísimo o sea no 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 es que solo seamos hijos adoptivos Yunam adoptivos no es que tenemos por así decir su ADN dentro de nosotros ¿y por qué digo esto? porque me lo estoy inventando no porque Jesús cuando expiró y dijo que exhaló el último aliento nos dejó nos dejó su espíritu perdió toda su sangre y también agua y nos dejó su espíritu y ese espíritu se nos transmite por el bautismo la tercera persona de la Santísima Trinidad se nos transmite por el bautismo y eso es lo que hace que vosotros y yo una manera humana de hablar tengamos el mismo ADN de Dios no somos unigénitos hijos de verdad hijos como el hijo de Dios engendrados por él pero sí que él nos ha querido hacer de su familia hijos suyos dándonos su mismo espíritu y lo ha conseguido para nosotros el Señor este espíritu si habita dentro del hombre le hace vivir la alegría de la vida eterna y la salvación y ya no te da miedo morir de ninguna manera ni físicamente porque tengas un cáncer o te haya dejado tú o cualquier cosa ¿no? o te atropelle un carro ya no es lo mismo claro todo el mundo tiene instinto de conservación te da un poco de pero si estás unida a Jesucristo por su espíritu que es lo que vamos a cantar ya no te espanta de igual manera la muerte tienes en fin la esperanza de que tu vida va a seguir te certifica a tu corazón que Cristo hermano está resucitado que te ama Dios muchísimo y como te lo dice porque el mismo ha querido tener un cuerpo para poder morir por ti eres un una criatura muy débil y a veces y a veces mala como yo como yo que traicionamos a Dios tantas veces pero a él no le importa nos ama y por eso nos da su espíritu porque quiere que seamos sus hermanos de su carne de su carne por eso nos da la Eucaristía por eso hoy quiere que cantemos este canto y que seamos conscientes que seamos conscientes de que el Espíritu Santo por la predicación viene a habitar dentro de nosotros dice el hombre para no ser consciente familia en predicación Espíritu Santo por vivir de nosotros y no nos quiere abandonar nunca jamás y el no quiere abandonarnos nunca por eso es verdad quiere que vayamos a conquistar el mundo para Jesucristo desde aquí desde estas islas a predicar el Evangelio porque nos va a dar la fuerza infinita y el consuelo de su espíritu para ir a predicar para ir a predicar da igual que tengas 90 años no te importa si vos tenés 90 años o si eres un muchacho de 10 años o una chica que no sabes que hacer con tu vida hoy el Espíritu Santo te dice ven sígueme vamos a anunciar el Evangelio para que el hombre se salve y tú seas feliz y tú más feliz todavía si yo no fuera feliz hermanos si yo no fuera feliz no hubiera venido aquí yo estaba bien en España tenía mis hijos pero que los tuve que llevar a Venezuela a nosotros el Señor nos había hecho de una posición social que no nos faltaba nada pero me faltaba lo más importante que era poder experimentar la alegría de anunciar el Evangelio y seguirle a él bueno vamos a cantar esto porque el Espíritu Santo verdaderamente es el único que puede dar consuelo a todas nuestras penas y nuestros problemas me encanta el Espíritu Santo solo con una noz alegría y consuelo lo que no nos pena el Espíritu Santo es el yugo suave es el yugo suave es el yugo suave y ligero lleno de comprensión lleno de misericordia lleno de misericordia con nuestras faltas lleno de ternura y compasión y el yugo suave y el yugo suave y el yugo suave de una garantía de abriga, de una garantía de abriga, de una garantía de abriga. Hola hermanos, os voy a leer una carta de un misionero que se llama Gregorio, una carta que le escribe a Kiko a Ascensión y al Padre Mario y que Kiko la leyó el otro día. Una carta muy interesante, os la voy a leer ahora para que nos ayude a todos. Este Gregorio está inminente en Japón y en toda la zona de Asia, lleva donde está Mongolia, Camboya, Laos, Vietnam. Es un poco el responsable de aquella zona. Y escribe, escribe que parece un santo padre, es un gran misionero. Le escribe a Kiko y dice, Kiko, hemos pasado este tiempo en tierras de Vietnam. Hemos ido a Campulla, a Laos, etc., con las comunidades agentes que tenemos. Atentos. Es muy importante para que sepáis lo que está haciendo el camino en Asia. Porque posiblemente muchos de vosotros iréis por ahí. De Venezuela hay matrimonios, varios matrimonios que están en la China. Están con sus hijos, con siete hijos, con cuatro hijos. Unos son de Puerto Cabello, otros son de Caracas, otros son de Valencia. Están en Rusia, están en, en, en Siberia, en Siberia. ¿Aquí hace mucho calor? Pues allí hace. Dios está haciendo con gente tan impid como nosotros, una obra maravillosa. Salvar del pecado y la muerte, algunos de entre ellos para hacerlos hijos suyos. Ojalá sintiesen la llamada del Señor y se levantasen a cientos en este encuentro de Curaçao. Porque la mía se escucha. Es con mucho lo mejor poner nuestra vida en las manos del Señor y perderla para que fructifique salvando a tantos hombres que pasaran, que pasan la vida mirándose los gringos en un merengue de esa suciedad. Es con mucho lo mejor poner nuestras vidas en las manos del Señor. Tampoco y más que mejor le ponemos la vida de mano del Señor. Para que esta vida fructifique salvando a tantos hombres que no le conocen. Ojalá pase el Señor en este encuentro vocacional que tendréis que tendréis en Curaçao. Mara Señor por pasar de encuentro vocacional aquí, lo vos sólo tienes una persona. Espero, a la otra vez que el Señor nos sacuda, nos mueva de la modorla que tenemos y nos monte en su carro de fuego dándonos la libertad de dar nuestra vida por tantos hombres. Dándonos la libertad de poder dar nuestra vida por tantos hombres. Dios nos ha enviado a naciones que esperan la llegada de testigos de Cristo. ¿Mas cómo podrán invocar el nombre de Dios si ninguno se lo anuncia? ¿Pero cómo no puede invocar el nombre de Dios si ninguno se lo anuncia? Cuando se ve la cara de las personas, estas personas que han ido, que han estado en la casa de las familias argentes. Cuando se ve la cara de estas personas que salen temblorosas del infierno y derraman lágrimas las personas llorando de gratitud por la palabra que han recibido. Ahora nos mira, en el enano, aquí saliendo un carayendo de terror, un dando gracias a lo que tú no escuchas. Y dice, dice este Gregorio, verdaderamente vale la pena haber perdido nuestra vida durante 30 años en Asia. Poco importa que seamos estúpidos o inteligentes, capaces o impedimento, pecadores o desgraciados. Lo que realmente cuenta es que Cristo nos ama y ha dado su vida por nosotros. Y que quiere darle esta misma vida a cuantos más mejor. El Señor está contigo y el Señor te consuelva. Yo no sé si con vosotros está el Señor. O está el amor al dinero. O está el no querer ningún rollo. El pasarlo bien. Cuando tú, hermano, lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida es, para eso el Señor nos ha elegido, es poder anunciar a Jesucristo. Poder anunciar el amor de Dios. Para esto hemos nacido. Lo importante, tal, para nos anunciar el Evangelio, que es que irnos al Señor a la hora de nos naces. A la hora de votar. O sea que, hermanos, año, ¿eh? Jesucristo pasa y nos llama. A mí me alegra mucho esto, que Jesucristo esté pasando por ahí. No os levantéis mucho ni vayáis fuera. Está pasando por ahí. Porque a lo mejor en ese momento pasa Jesucristo y no te ve. ¿Eh? Y está llamando. Jesucristo está en Cafarnaum y ve a Mateo. Mateo estaba allí en su mesa contando los dineros que estaban recibiendo de los, de la gente que pasaba, de las alcabalas, de los, cobrando los impuestos, ¿eh? Y Jesucristo lo ve y le dice a Mateo, sígueme. Y Mateo dejó todo y se fue con él. Mateo llegó a su casa y su mujer le dice, pero chico, ¿cómo has venido hoy tan pronto? ¿Has traído mucho dinero? Dice, no traigo ningún dinero, pero he venido aquí para que prepares un banquete porque yo voy a dejar todo y voy a seguir a Jesús de Nazaret. Y la mujer le dice, pero tú estás loco, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a ir al médico si no tienes dinero? Y Mateo deja todo y sigue a Jesucristo. Y Jesucristo ve allí a la orilla del lago a Andrés y a Pedro, a Santiago y a Juan, que estaban recogiendo las redes, que estaban arreglando las redes. Y les dice, sígueme. Y dejan todo y les siguieron. Hoy Jesucristo a muchos de vosotros os va a decir, sígueme. ¿Y tú qué harás? Tú dirás, pero señor, si yo tengo ya un compromiso, si yo tengo un negocio, si yo tengo un puesto muy importante y muy bien pagado con muchos olorines. Si yo ya voy al camino neocatecumenal, si yo soy fiel a mi mujer, no me he separado de ella, no basta con eso. Y el señor te dice, no sabes lo que dices. Bien, hermanos, yo no sé si aquí entre las 300 personas que estamos, incluidos los de la orquesta, yo no sé si aquí hay 3, 4, 5 personas que entienden lo que les estoy diciendo. Que lo importante en tu vida no es progresar, ni tener dinero, ni tener un buen carro, ni una buena casa, ni una buena familia. Que lo importante en tu vida es una cosa. Amar a Jesucristo. Y que el señor nos está llamando para que podamos ir a anunciar el evangelio. Anunciar el amor que Dios ha tenido con nosotros, anunciando a todos los hombres que están solos y que sufren. Y anunciar el amor que Dios está bien con nosotros y anunciar a él el amor que sufren, es eso. Hay alguno que se cree esto. Hay alguno de Buenaire que se cree esto. De Buenaire que se cree esto. ¿O alguno de esta gracia? A anunciar la misericordia. Por eso el señor ha tenido que perdonarme tantas veces, tantas veces. Y tener contigo una paciencia infinita. Para ver si así yo aprendo a tener un poco de misericordia. Y esto que me pasa a mí, os pasa también a vosotros. El señor durante el camino de la educación criminal tiene que demostraros la paciencia que tiene con cada uno de vosotros. Traduce. Un paciencia sin límite para que aprendamos, hermanos, a tener misericordia. Un paciencia sin límite para que nos, y así también a los corpos, a tener misericordia para que vean otro. Mirad, hermanos, que esto que os decimos, espero que le digáis al señor el querer comprenderlo. ¿Eh? Nosotros somos esta mañana, somos un profeta, que la gente, hermanos, no tiene, no tiene nadie que le diga una palabra de salvación, una palabra de verdad. Y que le diga lo que os estamos diciendo, que lo fundamental para nosotros, para todo hombre, para ti, es que tú puedas amar a Jesucristo. Esto, esto, la gente no lo oye y si lo oye, por un oído le entra y por el otro le sale. ¿Eh? Por eso, felices de vosotros que tenéis unos atequistas, que en esta mañana tenéis a alguien que os profetiza y que os dice cuál es la verdad. Que la verdad no está en poseer, en tener dinero, en pasarlo bien. ¿Eh? La verdad está en poder amar a Jesucristo. En poder amar a Jesucristo, en poder experimentar el amor profundo, total, sin límites, sin reservas que el Señor nos tiene. Por eso, estáis hoy aquí. Por lo que el Señor va del Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Este desayo, que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de Nueva Alto. Que sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto, hermanos, no lo dice para los obispos solamente, o para los curas o para las monjas. Lo dice para cada cristiano. Que empezando desde Jerusalén, se predique esta buena noticia a todas las naciones. Y el Señor, a mí me ha llamado a predicar a todas las naciones. Y a estos hermanos también, y al Señor Obispo. Y a vosotros. El Señor nos ha enviado a anunciar esta buena noticia a todas las naciones. El Señor te ha hecho experimentar el amor que te tiene a ti. Para que anuncies esto a todas las naciones. Y no hay cosas, hermanos, mejor que poder dar tu vida por Jesucristo. Anunciando la salvación a todas las naciones. Empezando, pues, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia. Pero dispuesto a que el Señor pueda enviarte a donde él quiera. No sé quién nos ha dicho. Que vosotros no podéis anunciar el Evangelio. Algún espíritu maligno. Alguien que no quiere curazar. Pero yo en el nombre de Dios os digo. Escuchad. Porque la vida, la vida eterna. Que no está tan lejos de nosotros. Porque en cualquier momento la muerte está ahí. Depende de que este encuentro os lo toméis en serio. Vosotros y yo. Vamos a cantar esto al libro con mucha alegría. Porque una cosa es ser serio. Y otra cosa es estar alegre por el anuncio del Evangelio. Pero hay que ser serio. Sobre todo cuando se trata de Cristo. Que ha dado la vida por nosotros. Es el único. Que ha dado la vida por nosotros. Y por mí. Y este canto se refiere a los últimos tiempos. Esta gran señal que aparece en el cielo. Que es la Iglesia y Jesús. Que es la Virgen María. Y que necesitan los hombres verla. Para escapar de la muerte que viven. ¡Vamos a cantar! 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 Estar en este encuentro. Con vosotros. Que es mucho menos numeroso. Pero me acordaba de la lectura de esta mañana cómo el Señor. Entre todos los hermanos de David. Que que Samuel quería elegir para Rey de Israel. Al más grande, al más fuerte. al que tenía mejor aspecto, pues escogía al más humilde, al más pequeño, que era David. Y eso es lo que pasa. En esta asamblea, hermanos, el Señor debe querer hacer algo muy importante, muy importante, porque nos ha traído hasta aquí y él tiene una elección sobre humilde. Al Señor le gusta muchísimo la humildad. Esta asamblea es humilde en cuanto al número. Y la verdad es que a mí me parece una cosa estupenda. Escuchad con mucha atención lo que os vamos a decir, porque lo que os traemos en este momento es poner delante de vosotros a Jesucristo en estado puro. No estaba hablando toda la mañana de Jesucristo, ¿no? De la Virgen María. Ahora os traemos a Jesucristo en estado puro. Siempre que los apóstoles, y desde el principio salían, el día 20 de los testos, la mañana, cuando va Pedro al templo por primera vez, siempre anuncian a un Jesucristo vivo que está presente, que se materializa delante de todos aquellos a los que está anunciando. Y nosotros hoy queremos que vosotros lo encontréis y podáis ver a Jesucristo al lado vuestro, ver cómo está vivo en vuestra vida. No pretendemos otra cosa, hermanos. Sabemos cómo somos y sabemos cómo sois y sabemos todos vuestros defectos y sabemos que, a lo mejor habéis venido aquí, a lo mejor algunos por compromiso, por no quedar mal. Por otros sabréis. Es exactamente igual. Pero que Jesucristo quiere hacerse presente en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí hoy. ¿Queráis o no queráis? ¿Quieras o no quieras? Porque si sabes lo que dice, vamos a proclamar una palabra de San Pablo a los Corintios, que si sabes lo que dice, que habla de este Jesucristo de una manera impresionante. Dice, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocemos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por lo tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, reconciliamos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en bueno la gracia de Dios. Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Mirad, ahora es el momento favorable. Mirad, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Fijaos, hermanos, qué impresionante es lo que nos está diciendo aquí, aquí Pablo. El amor de Cristo, hermanos, el amor de Cristo. ¿Cómo? Porque, como Dios nos ha amado a todos y cada uno de los que estamos aquí. Es Jesucristo. Pero no de una manera suave, blanda, así como muy de telenovela, ¿no, hermanos? Dios nos ha amado de una forma fortísima, impresionante, nos ha amado por medio de Jesucristo que ha dado su vida por ti y por mí. Jesucristo era un hombre como tú y como yo y tenía lo mismo que tú y yo. Miedo a la muerte, hermanos, mierda a la muerte. Porque no sabía lo que se podía encontrar por el miedo a la muerte. Hemos pecado todos los que estamos aquí y seguimos pecando. No quieres sufrir, hermanos, porque la muerte está en el sufrimiento, está la muerte. Todos los que estáis aquí pecáis porque no queréis sufrir, no queréis sufrir. Y muchos de vosotros que estáis allí hablando, allí detrás, etcétera, no queréis escuchar, no queréis escuchar porque sabéis que si escucháis el Señor os puede convertir y sacaros de vuestros pecados donde os encontráis a gusto. Y nosotros, hermanos, que venimos, como dice la lectura, como embajadores de Cristo, os decimos una cosa importantísima y es que Cristo ha muerto por tus pecados. Es decir, no sé si te das cuenta que tus pecados han sido borrados, que para Dios no existe lo que tú hayas hecho, ni como seas. Que Dios te ama como eres. Cuando decimos que Dios te ama como eres, no es un latinillo, una cosa que repetimos constantemente. Es que Dios te ama como eres tú, a ti, y a ti. Es posible que a mí, es posible a mí, a los jóvenes que estéis aquí, es posible que a vosotros que estáis siempre calentados y entrando y saliendo en el mundo del sexo, en el mundo de la droga, en el mundo de querer huir de vuestra realidad. Es posible que Dios os ame así, que haya dado la vida por vosotros, que sois de esa manera, pues es verdad. Y a Jesucristo que ha dado la vida por todos y cada uno de nosotros, Dios le ha resucitado y le ha dado una vida en la que quiere que creemos todos nosotros. Quiere que se produzca en nosotros el misterio de la reconciliación. Y nosotros que somos sus embajadores, somos sus profetas, os decimos en ella a Dios, entre en la reconciliación. Dile a Dios que si quiere pertenecer a su ser, quiere estar dentro de lo que es Dios mismo, quiere estar dentro del amor, de tal manera que como hayamos conocido a Cristo siendo unos beatos o siendo un, o despreciándole o como sea, ya no tiene importancia hermanos, porque ante este Cristo real y físico y vivo que se nos presenta adelante, nosotros no tenemos más remedio que estar en el mundo de la reconciliación. Y decir, pero nosotros queremos estar, yo quiero estar en el Espíritu de Jesucristo ser un hombre nuevo que dice aquí San Pablo, un hombre nuevo, porque el hombre nuevo es aquel que se ha encontrado con Jesucristo y tiene el Espíritu de Jesucristo, un Espíritu del Espíritu Santo que dentro de él está repitiendo constantemente que eres hijo de Dios y que gime en tu interior diciendo ¡Ah, Padre! Esto es lo que quiere el Señor por nosotros en el día de hoy. No que sigamos de una manera burguesa escuchando, escuchando, escuchando y diciendo, tomando lo que a nosotros nos interesa y tirando lo que no nos interesa. El Señor nos quiere enteros, completos. Tanto, mi hermano, que por eso dice San Pablo hoy es el día favorable, hoy es el día de tu salvación. ¡Hoy! No mañana, ni pasado, ni al otro. Hay muchísima gente, hermano, muchísima gente. Nosotros venimos de Venezuela, donde estamos verdaderamente impresionados, hermanos, por el sufrimiento que estamos viendo en las personas. el sufrimiento físico, el sufrimiento del hambre, el sufrimiento de la enfermedad que no puede ser tratada por falta de medicina, el sufrimiento de el estar sin agua, sin luz. Vemos esos sufrimientos, hermanos, y decimos, pero ¿cómo es posible, cómo es posible que en medio de esto haya muchísimos hermanos que cada vez aman más a Jesucristo? Cada vez aman más a Jesucristo. Se sienten porque se sienten más amados por él. Y aquí, en medio de esto, hermanos, hay un misterio tremendo. Hay aquí un montón, ¿sabes? Hay un montón, me contaban, de venezolanos aquí en la isla que entran ilegalmente y que les agarra la guardia costera o la guardia que vea y los meten en la cárcel sin haber cometido ninguna transgresión ni haber infligido ninguna ley y están en la cárcel y no saben qué hacer con ello. Imagínate, tendríamos que salir ahora todos corriendo hacia la cárcel de Curacao para iniciar a estas personas que Dios les ama, que Dios no se ha olvidado de ellos, aunque estén pagando con el sufrimiento que estén pasando. Entonces hoy nos dice el Señor, mira yo me hago cargo de todo aquello que te hace sufrir, de todo aquello que te hace esclavo, quiero darte la naturaleza de mi hijo de tu Cristo, quiero que seas un hombre nuevo. Esto es lo que nos dice el Señor en el día de hoy, dice, y si verdaderamente, verdaderamente estás agradecido, porque si nosotros estuviéramos en un barco que estuviera zozobrando, nos estuviéramos ahogando y a veces de tirar al agua a sacarnos, cuando le viéramos luego dirían, ese es un héroe, me ha salvado de la muerte, pues Jesucristo te ha sacado a ti de la muerte a cambio de su vida, hermanos, si verdaderamente tú reconoces eso, entonces no tienes más remedio que te sacan a las en los pies, porque hay muchísima gente en el mundo que no sabe esto, está sufriendo, es una esclava, está desesperada, están manipulando, se sienten manipuladas, toda la cantidad de mujeres que están siendo manipuladas, aquí mismo en esta isla, tantas venganadas que vienen y se tienen que dedicar a prostitución, y en el mundo tantísimo, la cantidad de droga que se exporta a todo el Estado que ha tenido en Europa, porque ahí está lleno de esclavos, en África, cómo está sufriendo la gente, pues ahí es donde, hermanos, el Señor te llama a que tú voy a decir a la gente yo era como a tu esclavo y ahora soy libre, por eso os digo, hermanos, que hoy es el día de la salvación para muchos de los que estáis aquí, ánimo escuchadlo del Señor que os está llamando, que os está llamando y que os está diciendo te quiero, te quiero, te quiero. Si a un muchacho el Señor lo está llamando y quiere dar su vida a Jesucristo o alguna chica el Señor lo está llamando para formar parte en un monasterio y ser una esposa de Jesucristo, aquí o donde sea, seminario aquí o donde el Señor quiera llevar, sin miedo a ninguno, si hay algún chico que el Señor lo está llamando y alguna chica y este chico o esta chica quieren hacer la voluntad de Dios y quieren ponerse en manos del Señor, que se paren, que se pongan de pie y que vengan aquí. Ánimo, muchachos. Gracias. Chicas, le dicen y también. Ánimo. venga, vengan. a ti, venga, 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 si alguna chica quiere levantarse y decirle que sea el Señor que se levante ahora, vamos, sin miedo, vengan, ¡Vamos! ¡Vamos! Y más allá, lleno de gloria y el creador ¡Todavía está en esta tiempo, eh! La banca con la verdad La mar de sus fuerzas, y las lucidas De estas gubernas que hace terrible tu estrella aguda tu flecha que han sido entregados los pueblos Presidente, nuestro señor obispo hace una oración sobre estos muchachos para que la gracia del señor les haga superar todas las dificultades todos los sufrimientos y pueden hacer la voluntad de Dios nos ponemos de pie bendito eres tu Padre nuestro Dios omnipotente y eterno que en tu infinito amor siempre renuevas a tu iglesia con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor mírenos hoy aquí frente al espectáculo de estos jóvenes que como la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo y ayudados por ella han dicho heme aquí y cúmplase en mí según tu palabra te suplico que envíes sobre ellos tu Espíritu Santo con sus santos dones para que les ayude en el combate contra el demonio que con sus mentiras y engaños intentará quitar de sus corazones tu llamada ayúdales, son todos débiles nosotros sabemos que tú eres fiel que estarás cerca de ellos en el combate concederes esta confianza para que no se desanimen y puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de la Santa Virgen María Madre del Redentor a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén ahora el presidente les impone las manos al final de acogida que la iglesia les acoge, les lleva yo sé que el señor ha llamado a muchos chicos que están aquí y a muchas chicas pero no os habéis atrevido quizá al principio de la convivencia que tendréis al final de octubre o noviembre seáis un poco más valentí si os levantáis pero aunque se hayan levantado pocos no tiene que ver porque muchos de vosotros y de vosotras estáis tocadas por el señor sí, nos agradecí Dios nos agradecí inmensamente la oportunidad aquí con los ajáñan de reunir grupos, comunidades de diferentes islas nos agradecí en Catequistán el responsable de la comunidad de Venezuela por tanto viaja y por tanto sacrificio ahora aquí la sobranará hace un sacrificio extra y hay aquí dos de falta de medio de avión que no va a ser gasto más de 100 para estar en Panamá o otro país que nos dice inclusive que en el momento aquí dan gracias a Dios que nos pasa con un baín o con alguna hora y que no va a ser seminario hace otro encargo aquí importante para servir también la vocación de los seminaristas hoy en Panamita me da una experiencia grande y encuentro un Señor lo que nos atende en la Catequistán que está precisamente la palabra de Dios para vivir para nosotros para examinar los meses y nos mira el valor y nos mira aquí con mi camión de la Catequistán a mi capa de la Catequistán de mi corazón por la Comisar y caminar mi experiencia de vida cristiana y después de renta un seminario de vida sacerdote que en el momento de la vida sacerdote majaña y comunidad la majaña y caminar arriba de mi vida sacerdotal aquí en la Buena Vista de todas maneras es lo más importante que está con vos a comprender que la Biblia está muy llamada grande serio y fuerte y Señor también mencionar los encuentros para nosotros con una corteza joven Señor te llamo a vos sin mí y ahora la palabra está con nuestra Comisar seriamente en la Camila para Jesús de vos comunidad y vos parroquia y matrimonio también en la Palabra de Dios la vida realmente evangelizadora testícula y de Jesús discípula y misionera y bendición de Dios todo poderoso de Cata y un Espíritu Santo para el baboso y para siempre con vos con el día mi Señor gozo y la paz gracias a Dios gracias a Dios y la luz y la luz y la luz yAd ¡Gracias!